Hola queridos amigos de libros, sabiduría y secretos. Como ser un macho alfa. La palabra mágica que refuerza la buena conducta de la mujer. Observe a las personas exitosas y hallará que ellos son más generosos que la persona promedio cuando se trata de decir, gracias. Cuando alguien te hace un favor, ellos lo hacen porque tienen ideada una buena imagen tuya. Expresando la apreciación que te tienen, mantienes su proyección favorable que tienen de ti. No diga cosas como no debiste molestarte pues eso indica que no merecías lo que hicieron por o para ti. Si una persona le obsequia cosas es porque te ve a ti como digno de lo mejor. Si matas esta actitud de ellos hacia ti, esto conlleva a ser indigno. Así que siempre que una mujer lo halague o haga algo bueno por ti, nunca lo empequeñezca o lo ignore. En cambio, agradezcale con la mentalidad de que tienes ese buen trato bien merecido. Recuerde, recompense la buena conducta de la mujer. A propósito, siempre que una mujer le haga un cumplido, véalo como si realmente ella estuviera diciéndole, me gustas. Y quiero que sigas llevando todo esto hacia el sexo, así que diga gracias y casi hipnóticamente la guiará hacia su alcoba. 9 señales no verbales que dicen, yo soy adorable ya he listado las señales no verbales que llevan a la dominación. Muchas de esas señales, como mantener fijamente la mirada mientras habla, además de demostrar dominación te hacen a ti más adorable. Sin embargo, a veces la dominación señala, como recostarse hacia atrás, puede hacerlo más distante. Así según sea apropiado, necesitas equilibrar su dominación con su adorabilidad. La demasiada dominación no lo hace deseable. Esté consciente de las siguientes técnicas silenciosas que magnéticamente atraerán a una chica a ti. 1. Inclínese hacia adelante cuando te sientas frente a alguien que está diciéndote algo. Esto comunica interés en eso que le están diciendo. Sin embargo, es crucial asegurarse que la mujer está muy interesada en ti antes de hacer esto, ya que inclinarse atrás es una manera no verbal de jugar a hacerse el difícil. Una vez que ella esté interesada en ti, inclínese adelante para dar la impresión de que es fácil hacer conversación contigo. 2. Directamente oriente su cuerpo y rostro hacia ella. Note que debes haber establecido dominio antes de hacer esto, ya que pierdes algo del mismo siendo más directo con su lenguaje corporal. 3. Sonría pero no demasiado. 4. Mantenga una postura relajada y abierta. 5. Vista de forma similar a su grupo, pero solamente un poco más llamativo que los demás. Si cumple con las expectativas de vestimenta de las personas con quienes interactúa, les gustará bastante. 6. Use ropa informal y de colores brillantes. Sin embargo, tal ropa también disminuye la percepción de su dominio. 7. Mantenga contacto visual mutuo. 8. Anímese a mirarla fijamente a los ojos y a ella le gustará esto y le gustará a usted. No lo haga más del 70% del tiempo sin embargo, como fue declarado previamente. 8. Asegúrese de que su voz sea agradable, expresiva, relajada, y que parezca animado e interesado en lo que está discutiéndose. 9. Evite las expresiones faciales desagradables, así como la ausencia de los gestos, demostrar indiferencia, un lenguaje corporal cerrado, y aparentar una postura incómodo. De nuevo, asegúrese de encontrar un balance entre la dominación y atractivo. Si nunca sonríes no le gustarás a la mujer. Pero si sonríe excesivamente, esto hace parecer como que tiene un estatus bajo, que se esfuerza demasiado por agradar. Algunas cosas como una postura relajada, ayuda mucho con la dominación y atractivos simultáneos, así que debe permanecer relajado todo el tiempo. Evite evocar la piedad. Muchos tipos cometen el error de intentar hacer que la mujer sienta lástima por ellos. Ellos la llamarán obsesivamente, diciéndole cosas como, estoy tan solo y realmente quiero barra diagonal necesito verte esta noche. En un nivel psicológico, mucho de esto apunta a la relación madre-hijo. De pequeños, a menudo podíamos conseguir lo que queríamos evocando al instinto de nutrición maternal en nuestras mamás. No haga esto con las mujeres con las que sale. Siempre que evocas la piedad en una persona, dicha persona lo despreciará. En sus mentes, lo enmarcarán como un perdedor, y entonces lo tratarán de acuerdo a esto. Ha conocido a esos vendedores fracasados que evocan a su piedad, por favor compre este automóvil para que pueda comer este mes. Psicológicamente, las personas no pueden evitar burlarse de aquellas patéticas personas. Los vendedores exitosos son aquellos que hacen de forma segura sentir a los clientes, y no los vendedores, de estar ganando un beneficio al comprar sus automóviles y no simplemente sentir lástima por alguien. Evitando las tres grandes conductas que al instante llevan al estatus bajo evite las tres conductas de abajo y te diferenciarás inmediatamente por encima del 95% de los otros tipos allá afuera. Esto por sí mismo, cuando las mujeres lo notan, inmediatamente las hace sentirse más húmedas cerca suyo. 1. Presumir deberían ver mi increíble casa. Estoy a punto de conseguir un aumento de seis cifras al año. Tengo un gran pene. La ironía de presumir es eso que comunica, que eres un tipo necesitado que clama por aprobación. ¿Por qué entonces tendrías que hablar de ti de esta manera? Evite poner en palabras sus buenas calidades directamente y permita a la mujer descubrirla sola. Esto demuestra su confianza en sí mismo a la vez que lo hace un tanto misterioso en los ojos de ella. Sea una fuente interminable de descubrimientos fascinantes para ella. 2. Rebajarse o dejarse caer hombres de bajos estatus tienden a ser modestos por miedo de ofender a otros y porque quieren ser vistos como corteses. 3. Los machos alfa evitan adjudicarse modestia excepto cuando sea una broma obvia. Tener una autoestima alta es atractivo para las mujeres. Piense favorablemente de usted y la mujer pensará favorablemente de usted. Puede estar bien hacer una broma obvia sobre rebajarse, como en los ejemplos siguientes, dígalo con un tono de voz juguetón, soy tan débil, no estoy seguro de poder alzar esa cosa tan pesada. Hablado por un elfísico-culturista, llevo una chaqueta de cuero para compensar por qué mi pene es tan pequeño. Ni siquiera mide media pulgada. Hablado por un hombre con gran confianza quien obviamente no tiene inseguridades sexuales. Por eso es capaz para hablar en broma sobre el tamaño de su pene. Estoy desempleado y vivo en el sótano de mis padres. Hablado por un hombre bien vestido que obviamente tiene toneladas de dinero. 3. Rebajar a otras personas, jaja miren a ese vago y los trapos que viste. Cuando rebajas a otros, revela sus propias inseguridades. El vagabundo en la acera no es ninguna amenaza para ti, entonces ¿por qué actúa como si lo fuera? Y ya que las mujeres son criaturas sensibles y sienten compasión por los menos afortunados, lo único que harás es que ella defienda a aquellos que rebajas. De al mismo modo, no rebaje a los tipos que sí son su competencia en lo sexual, ya que eso también revela su inseguridad. En cambio simplemente no les preste atención a ellos, ya que ellos no son dignos de su atención. La más importante actitud de poder que puedes tener si eres como la mayoría de los sujetos, que piensan que las mujeres son como un premio en la vida por trabajar duro y vivir correctamente. Es una tradición que se remonta en la historia. En la edad media la doncella hermosa era el premio para el caballero galante al final de su larga y ardua misión. Yo pensaba así, también. Y me llevó creer que tendría que conseguir el automóvil más fino, tener el trabajo mejor pagado, y gastar toneladas de dinero en mujeres para conseguir gustarles. Todos mis amigos pensaban eso también. Lo malo es que, mirando hacia atrás, ninguno de nosotros tuvo mucha suerte con las chicas. Cielos, si sigo trabajando duro y soy un buen tipo que conoce el tipo correcto de flores para comprar, pensaba, les gustaré a las mujeres. Después de todo, siempre que le pidas consejo a una mujer, eso es lo que ellas le dirán que haga. Después, descubrí que las mujeres dan malos y terribles consejos. Ellas solo le proporcionan el mapa para convertirse en material de relaciones solamente. Tome su consejo y serás un beta fácilmente controlado que tiene que esperar meses antes del sexo, opuesto a un alfa excitante con quien las mujeres tienen sexo enseguida. Siendo un estudiante de segundo año de la universidad, estaba muy enamorado de mi compañera de cuarto. Hice todas las cosas correctas que pensé que debía hacer para gustarle. Dejaba el asiento del retrete abajo. Compraría su CD. Arreglaba las cosas para ella en nuestro el apartamento. Incluso limpiaba el lugar cuando ella desordenaba todo. Ella me dijo que era tan tierno. Pero nunca teníamos sexo. Ella nunca sintió ninguna atracción en absoluto por mí. Yo era demasiado, bueno. Y bueno significa beta. Entonces luego me hice amigo de un tipo que parecía ser lo opuesto de lo que pensaba de cómo debía ser un tipo. Él no gastaba dinero en mujeres, no se emocionaba por salir de compras con chicas, y no intentaba impresionar a las mujeres con su automóvil o ambiciones de carrera. Pero este hombre constantemente tenía mujeres que lo admiraban, giraban a su alrededor, coqueteaban con él, y tenían sexo con él. Lo que él hacía, y que después comprendí, era que demostraba cualidades de macho alfa que hacía que las mujeres sean atraídas a él en un nivel primitivo. Todo acerca de él y cómo se conducía reflejaba su sincera creencia de que él era un buen partido. Era la actitud de poder de donde todo su éxito fluía. Debido a su creencia de ser un buen partido, él, tendría sexo sólo con mujeres que se habían ganado ese honor. Sólo sentiría afecto hacia mujeres que se habían ganado ese privilegio, sólo se interesaría en las mujeres si ellas dijeran algo interesante y no sólo parloteen. Una vez que hayas adoptado completamente esta mentalidad de que eres un buen partido, y no ella, serás más atractivo. Es parte fundamental de la psicología humana que tendamos a asignarle un valor más alto a aquello que no está fácilmente disponible. Es el concepto básico de oferta y demanda. Cualquier cosa que es menos ofertada exige un precio más alto de demando que el usual. Mientras escribo este libro, por ejemplo, hay un reporte de escasez en el mercado de Esplenda a un dulcificante artificial. La que la compañía está intentando hacer es construir una nueva fábrica porque la actual no puede mantenerse al ritmo de la demanda. Así ahora, gracias a noticias que trompetean ese hecho, personas que nunca habrían usado Esplenda en primer lugar está abasteciéndose del producto. De las tarjetas raras de béisbol a las estampas, hay ejemplos del principio de escasez por todo lado. Los comerciantes aprovechan y abusan de él todo el tiempo. Como un alfa, puedes aprovechar también esto y puedes aumentar tu valor a través de los siguientes tres secretos. 1. Estar no disponible para una mujer es la ventaja que ganas y es recompensando por todo lo tuviste que invertir. Si tomas esta actitud, ¿cuánta paciencia crees que tendrá para aquellas mujeres quienes lo ponen en la categoría de relación y lo hace espera meses para el sexo, no mucha? 2. No salte para devolver las llamadas telefónicas tan rápidamente. Como un alfa, eres un hombre ocupado, y las mujeres necesitan ganar su atención. Y cuando hables por teléfono, serás el primero en colgar, no porque algún libro de citas le dijo que lo haga, sino porque en verdad eres un hombre ocupado. 3. No estar disponible para citas si tienes otras cosas que hacer en tu agenda. Y a propósito para ser atractivo, debes de estar haciendo cosas con su vida además de perseguir faldas. Permítame decir esto de nuevo, porque es importante, al no estar siempre disponible, elevarás tu valor. 4. Cuando adoptas la mentalidad que eres un hombre de alto valor que decide para él mismo si vale la pena disponer tiempo para una mujer, tendrás también ciertas reglas de tolerancia para las conductas de ella. 5. Cuando ella no se encuentra dentro sus expectativas, retiras tu atención. 6. Como un alfa, vives la vida que quieres, libre de la necesidad de aprobación de otros. 7. Desgraciadamente la mayoría de las personas no viven la vida que ellos quieren precisamente por esta razón, es decir, que ellos tienen miedo de ser desaprobados. 8. Por consiguiente, te mueves hacia las cosas que quieres y te alejas de las cosas que no quieres. 9. Eres un hombre de alto valor y eres digno de ser tratado como tal por los demás. 10. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que para escuchar los capítulos en orden cronológico debes darle play desde la lista de reproducción. Muchas gracias. 10. 10. 10. 11.